Vamos a resolver este sistema de ecuaciones exponenciales que tenemos aquí. Nos fijamos en que la incógnita X está en el exponente de una potencia de base 5 y que la incógnita Y está en el exponente de una potencia de base 6. Por tanto, si nos fijamos bien, lo más fácil que podemos hacer para resolver este sistema es utilizar el método de reducción. Pero para ello antes vamos a tener que realizar algunos cambios. Lo más importante aquí es fijarnos en que no tenemos los mismos exponentes. En uno tenemos una X, en el otro una X menos 1. En uno tenemos Y más 1 y en el otro Y. Para poder utilizar reducción vamos a tener que tener exactamente la misma potencia para así poder sumarlas o restarlas. Para ello vamos a realizar algunos cambios. Tenemos propiedades básicas de las potencias que nos dicen que una potencia A elevado a B por A elevado a C, es decir, una multiplicación de potencias de la misma base es igual a la misma base elevada a B más C. Y de la misma forma, si tenemos A elevado a B dividido A elevado a C, esto será igual a la misma base A y restamos los exponentes. Bien, con estas dos propiedades básicas de las potencias nos fijamos en que aquí tenemos 6 elevado a Y más 1. Tenemos algo de esta forma. Entonces vamos a reescribirlo. Tendremos 3 por el 5 elevado a X, lo dejamos exactamente igual. Ahora, más 2 por 6 y vamos a aplicar esta propiedad, pero hacia acá. Es decir, tenemos 6 elevado a Y más 1 y vamos a poner 6 elevado a Y por 6 elevado a 1, que es 6. Ahora vamos a hacer lo mismo en la segunda ecuación. Bueno, igual a 807. Ahora, en la segunda, tenemos 15 por, y ahora tenemos 5 elevado a una resta de exponentes. Tenemos algo de esta forma y lo vamos a poner de esta otra forma. Tenemos 5 elevado a X dividido 5 elevado a 1, que es 5. Y el resto lo dejamos igual. Menos 6 elevado a Y igual a 339. Vale. Ahora, vamos a realizar las operaciones. Tendremos 3 por 5 elevado a X más este 6 y este 2, lo podemos multiplicar. 6 por 2, 12 por 6 elevado a Y, igual a 807. Y aquí, este 15 y este 5 dividiendo, pues lo podemos realizar también y nos queda que 15 entre 5 es 3 y por 5 elevado a X menos 6 elevado a Y. Igual a 339. Ahora ya hemos hallado este sistema de ecuaciones exponenciales que es equivalente al que teníamos en el enunciado. Pero, aquí ya podemos utilizar el método de reducción. Lo mejor que podemos hacer es fijarnos en que aquí tenemos 3 por 5 elevado a X y 3 por 5 elevado a X, por lo que podemos reducirlo. Igualmente, aunque ya podríamos reducir directamente aquí, vamos a realizar un cambio de variable para que todo el mundo vea el por qué podemos sumar y restar estas dos ecuaciones. Vamos a poner que 5 elevado a X es igual a T y que 6 elevado a Y es igual a S. En vez de S, vamos a poner, mejor vamos a poner P, ya que la S y el 5 son muy parecidos, vayamos a liarnos. Vale, vamos a realizar ese cambio de variable que tenemos ahí y lo vamos a implementar por aquí. Tendremos 3 por 5 elevado a X, pero en vez de 5 elevado a X vamos a poner T más 12 por 6 elevado a Y que es igual a P y todo ello igual a 807. Y ahora 3 por T menos P igual a 339. Vale, una vez realizado el cambio de variable, ahora sí tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas, normal y corriente, y lo vamos a resolver por el método de reducción. Para ello vamos a multiplicar la segunda ecuación por menos 1. Nos quedará menos 3 por T más P menos 339. Y ahora vamos a sumar ambas ecuaciones. Nos quedará 3T menos 3T es igual a 0 por T. 12P, 12P más P es más 13P, igual a 807, 807, 807 menos 339 que son 468. 0 por T es 0, por tanto lo podemos quitar. Y de aquí, si dividimos entre 13 en ambos lados, nos quedará que 13 con 13 se va y nos queda P igual a 468 entre 13 son 36. Una vez hallada la incógnita P, vamos a sustituir, por ejemplo, en la segunda ecuación, para hallar la incógnita T. Tendremos menos 3T más P, que son 36, igual a menos 339. Esto es, menos 3 por T igual a menos 339 menos 36 son menos 375. Menos y menos lo podemos quitar y dividiendo los dos entre 3 nos quedará que 3 con 3 se va y 375 entre 3 son, o vamos a poner por aquí, T igual a 125. Por tanto, ya habríamos hallado P y ya habríamos hallado T. Pero recordemos que en nuestro sistema las incógnitas eran X e Y. Por tanto, nos volvemos a nuestro cambio de variable, donde tenemos que 5 elevado a X es igual a T. Y hemos hallado que T es 125. De aquí tenemos 5 elevado a X igual y 125 es 5 al cubo. Igualdad de potencias de la misma base, igualamos los exponentes, X igual a 3. Y ya habríamos hallado el valor de la X. Lo mismo para la Y. Tenemos 6 elevado a Y igual a P. Y hemos hallado que P es 36. 6 elevado a Y, 36. ¿Cuánto es? Pues 6 al cuadrado. Y por lo mismo que hemos hecho antes, igualdad de potencias. Con la misma base, igualamos los exponentes y nos queda Y igual a 2. Por lo tanto, X igual a 3 e Y igual a 2, nos vamos a poner X igual a 3, Y igual a 2. Serán las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones exponenciales que teníamos al principio. Y ya habríamos terminado de resolver el ejercicio.